Gracias, Mati. Estamos en comunicación ya con la doctora Rocío Molina. Buenas tardes, ¿cómo está antes que nada? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, recordemos que usted representa a la señora María Escobar en este caso, que era la ex tesorera de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Y bueno, queremos hablar acerca de esta condena, su posición. Tengo entendido incluso que nos comentaban los colegas en algún momento, en el caso particular de la señora Escobar, porque obviamente no tenía un buen audio lo que fue el desarrollo del juicio, pero ella en algún momento hasta había solicitado clemencia y de alguna forma también solicitaba que se tenga en consideración su grado de participación en todo lo ocurrido. Pero de alguna forma queremos conocer su posición antes que nada, doctora. Sí, realmente fue un juicio caído de los pelos, en el sentido que en la hora de la sentencia en ningún momento los miembros del tribunal no tomaron en cuenta la pericia, ni la pericia de la fiscalía ni la pericia nuestra presentada en juicio. Solamente tomaron en cuenta las testificables, nada más que las testificables y eso se basaron en su sentencia. En ningún momento las pericia fueron fundamento para nuestra sentencia, ¿verdad? Porque la pericia de la fiscalía se equivocó y pudimos demostrar en juicio y eso no se tomó en cuenta. ¿En qué sentido ustedes aseveran que se equivocó, doctora? Ella misma luego mencionó, la misma perito mencionó, la Lilian Basá mencionó que ella se equivocó, ¿verdad? Porque puso mal en las planillas los números. Ajá. Es una injusticia que estamos pasando ahora con esta señora María Gloria, la fiscalía la habían acusado primeramente por apropiación, estafa y lesión. Y al final la fiscalía no tuvo en cuenta el tema de la apropiación, ¿verdad? Ajá. Recordemos que la señora María Escobar es la ex tesorera y es la que tiene, por lo menos, en base a lo que resolvió el tribunal, ocho años de pena en su caso, ¿verdad? Sí, de condena. Ajá. Sí. Así mismo. ¿Qué? Vamos a apelar. ¿Van a apelar? Sí, vamos a apelar esta resolución. Ahora... El 29 de sesión. Sí. Se estaría presentando. Doctora, hay algunas cuestiones que, obviamente, como le decía, estuvimos acompañando muy de cerca a este juicio y fue realmente hasta pintoresca la forma en la que se desarrolló, las interrupciones que tuvo, el procedimiento... Bueno, nueve meses. Nueve meses, pero no fueron... Bueno, uno imagina que esto se realizaba de una manera establecida como cualquier otro juicio abierta y... No, esto se realizaba casi en horas que establecía el tribunal, podía desarrollarse y eran... Una hora, a veces nos convocaban, una hora nos convocaban, siempre ya cerraban. Así estuvimos. Planteamos también la extinción de la causa, porque esta causa ya tiene cuatro años y seis meses y la presidenta solamente se afinó a decir que no da lugar y nada más. No fundamentó en ningún momento. Nada de eso. Cuatro años y seis meses en esta causa estamos teniendo. ¿Y cuál es, en este caso, el riesgo de prescripción, el argumento para plantear la prescripción de esto, doctora, concretamente? Los cuatro años y seis meses nos dice usted, ¿verdad? Sí, cuatro años y seis meses. Así mismo. Ya pasó el plazo procesal que establece el Código Penal, ¿verdad? Ajá. ¿A criterio de ustedes? A criterio no. Sí, a criterio de la ley también, ¿verdad? Ella no... Él, la presidenta, solamente mencionó, no, a tercer lugar, no dio ninguna especificación porque nada de eso. Solamente eso mencionó. Ahora, doctora, usted puede ahondar y detallar, darnos algunos detalles que puedan también ilustrarnos a nosotros acerca de esto que ustedes sostienen y afirman que es la pericia que no se tuvo en cuenta. ¿Cuál fue el error en este sentido? Esto fue realmente en el año 2013 comienza el problema de la asociación, ¿verdad? Que la gente de la Corte Suprema saca una resolución donde le da prioridad a la gente de la Corte. ¿Qué significa eso? Que estaba la Corte, estaba la gente de la Corte, bueno, y por último la gente de la asociación cobraba. Sí sobraba plata, era, ¿verdad? Y ahí comenzó el problema financiero de ellos, era como una bola sin manija, le voy a decir en ese sentido que uno... Y después explotó, ¿verdad? Que ya no se pudo más manejar. Se pagaron todas las hipotecas, se pagaron completamente todo, todo, hasta que se presentaron las denuncias por los mismos funcionarios, ¿verdad? Y realmente los funcionarios fueron los culpables en este caso que no pagaron sus cuentas, ¿verdad? Eso es lo que realmente ocurrió. Acá nadie se apropió de nada, nadie se estafó a nadie, ¿verdad? Eso es la verdad de la situación que se pudo demostrar en juicio. O sea que el dinero nunca ingresó a las arcas de la asociación. Claro, nunca ingresó porque la prioridad tenía la Corte, en el sentido de la Cooperativa de la Corte Judicial. Esto fue emanado por la Corte que sacó una resolución que la Cooperativa tenía prioridad ante la asociación. Ahora, doctora, ¿el hecho concreto cuándo ocurrió? Eso fue, la acusación presentada por la fiscal fue presentada en el 2017. En el 2017, el 5 de julio del 2017 comenzó. O sea, en el 2016 habrá arrancado entonces la investigación, ¿no? Sí, pero recién terminó en el 2017. Por eso ustedes hablan de la extinción entonces. La extinción, claro. Ya que transcurrió el año de cuatro años y seis meses. Exactamente. ¿Y cuál era el plazo máximo para la investigación? ¿Dos años? No, era un año. Lo dieron prórroga también un año. De cualquier manera ya sobrepasó largamente, ¿no? Ya largamente. Y eso no se... la presidenta no se exigió referentemente a eso, ¿verdad? Solamente mencionó que no se dio al lugar de la extinción y después comenzó a hablar de los hechos, ¿verdad? Y refiriéndonos un poquito a esto que también usted de alguna forma admite, ¿verdad? Que era muy pintoresco y regular incluso la forma en la que se realizaba este juicio. ¿Ustedes tienen alguna otra objeción? Tengo entendido que el tribunal deliberó incluso desde ayer de manera ininterrumpida. Eso se confirma, ¿verdad? Así mismo. Ayer nos convocaron a las once de la mañana, se hizo la dúplica de la última defensa y después cerraron y hoy de vuelta nos vuelven a convocar para leer la sentencia. Realmente mi historia está como decidido, bueno, porque nunca se ha ocurrido eso. Claro. Claro. O sea, que se prolongó nada más que la lectura de la sentencia. Así mismo. No, no la elaboración en todo caso, pero eso podían haberlo elaborado tranquilamente la sentencia en una hora y media, dos horas. Sí, es que cada uno ya tiene, en realidad cada uno ya tiene su criterio formado en torno a lo que se debe fallar, ¿verdad? Claro. Entonces lo estábamos esperando para que se abre y se cierra y después nos convocaban a una hora, al contrario, nos convocaban al día siguiente, ¿verdad? Hasta eso. No, pero era así, nueve meses en donde ellos se reunían, por ejemplo, los miércoles a tal hora vamos a hacer ese juicio. Así mismo. Fue realmente, incluso fue objeto, me imagino, hasta de alguna acción o cuestionamiento de eso, ¿verdad? Y realmente, pero nada nos ha dado lugar en lo que planteamos la defensa. Las 15 defensas, uno se falleció en el camino por COVID. Uno los ha acusado. Entonces, ¿se descuenta que todos van a apelar, no solo la parte suya? No, todos, todos. Todos los 14 acusados de defensa ya estamos planteando, vamos a plantear la pelada. Sobre el mismo argumento, supongo. Claro, primero no se tomó en cuenta ninguna de las tres pericias, ¿verdad? Porque se plantearon tres pericias, tanto la fiscalía como la defensa en ningún momento se tomó en cuenta. Y creo, ¿verdad? Que en un caso de patrimonio, un gozador es lo más específico para poder explicar un caso de estafa ahora. Claro. Por supuesto. En ningún momento. Solamente se basaron en las testificales. Nada más que eso. Exclusivamente en eso. No hubo ninguna comprobación técnica para nada. Nada, nada. Nada. Solamente a base de testificales y nada más. Y documentales, algunas documentales, pero nada más. Felicias, yo creo, como le digo a un colega, no sé para qué presentamos las perviziones. Sí, sí. Pero realmente nosotros como abogados teníamos que haber planteado un contador más específico que iban a plantear bien y que iban a asistir bien, ¿verdad? Pero nada, absolutamente nada no. Eso es lo que nos ha extrañado nosotros. Ok. Bueno, doctora, le agradecemos mucho el tiempo y las explicaciones y por supuesto que vamos a estar atentos entonces a las acciones que ustedes van a... Claro. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que pueden presentar, o al menos en el caso suyo, la apelación? Nosotros estaríamos presentando los primeros días de enero ya. Ajá. El 29 se está luciendo la sentencia y los primeros días de enero ya estaríamos presentando. Ni bien se tenga la sentencia escrita. O sea, sí mismo. Uf, te voy a estar informando de esto. Sí, vamos a estar atentísimos. Me imagino que ustedes pueden hasta poner una fecha, ¿verdad? Porque en realidad, como les decía, este juicio se desarrolló con... Caracterizó por... Por cuestiones así muy llamativas. Doctora, le repito el agradecimiento. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. PBS Radio TV Digital. Bueno, y era la abogada, en este caso, Rocío Molinas, que representa...